Macron descarta nombrar a una primera ministra de izquierda. La Alianza de Izquierda Nuevo Frente Popular obtuvo la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas anticipadas de julio, pero no los suficientes para gobernar. El partido designó a Lucie Castex como primera ministra. Dice que está lista para gobernar y dispuesta a hacer concesiones para lograr resultados. El presidente francés Emmanuel Macron llevará a cabo una nueva ronda de consultas para formar gobierno. Pero los dirigentes de extrema derecha que se reunieron con Macron este lunes dijeron que su partido bloquearía a Castex y a cualquier otro candidato a primer ministro de izquierda. Nuestra posición resta inmediata con respecto a la que nos habíamos exprimido en las elecciones legislativas. El nuevo Frente Popular, en su programa, en sus movimientos como en las personalidades que lo encarnan, representa hoy un peligro para el orden público, para la paz civil y, obviamente, para la vida económica del país. Macron ha avisado una vez más de que solo nombrará al primer ministro cuando haya compromiso para una mayoría duradera. El nuevo Frente Popular aseguró que no participará en las nuevas consultas con Macron a menos que sea para tratar de la nominación de Castex.